12.17 minutos del mediodía, estamos hablando con el profesor Eduardo Gamarra de la Universidad de la Florida, Internacional de la Florida. Estamos hablando de esta división de la sociedad, de cómo un país tiene que trabajar un poco bastante con el partido republicano, pero por si fuera poco tenemos una variable dentro de la ecuación sociopolítica que es la recesión, consecuencia también de la vacuna, porque la gente pensaba que con la vacuna iba a renacer el tema económico, pero el país va lentamente marchando y el mundo a una gran recesión económica. Este es un caldo de cultivo para cualquier tipo de reacciones por parte de la sociedad. ¿Cómo ve esta variable el profesor Eduardo Gamarra? Bueno, Leopoldo, mira, el gran tema es que obviamente la pandemia, lo que hizo durante los últimos, ya van a ser 12 meses, creó una recesión económica. Muchísima gente, un récord en el desempleo. Entonces, eso hace que la situación se convierta en una situación. Volvimos a tener problemas con la cámara en este momento. Vamos a tratar de recuperar la señal del profesor Eduardo Gamarra. Estamos, profesor del FIU, estamos hablando un poco ya a pisar un poco más, a nadar un poco más en aguas más profundas para ver el espectro social, socioeconómico que le toca a Biden, más allá de ser una campaña normal y corriente de un candidato que gana, las fuerzas que se movieron previo a la elección, las expresiones sociales, la toma del Capitolio y creo que deja una cicatriz bastante profunda en la sociedad y que, más allá del evento como tal, del hecho como tal, que puede haber sido superado, una toma de posesión con tanques, con soldados por doquier, no es precisamente la expresión de un país democrático y de una sociedad civilizada. Alcabalas para llegar, distanciamiento por razones de seguridad, pero además, por si fuera poco, con el problema de orden de la pandemia, pues complica mucho más. Y en ese momento, pues, lo estábamos refrescando y le pasamos la palabra al profesor Gamarra, que ya vuelve a estar en sintonía con nosotros. Adelante, Eduardo. Disculpe, Leopoldo, a veces no funciona muy bien la tecnología, ¿no? Pero, en todo caso, le decía que el tema ahora, y yo creo que el reto del presidente Biden, más allá de la unidad, es el reto de la pandemia y, obviamente, rescatar la economía. Y él trae la experiencia de la última gran recesión, la recesión del 2007, 2008, 2009, y se ha rodeado de gente que tiene también esa misma experiencia. De manera que yo creo que hay mucha confianza en que sí se va a poder lidiar con la recesión y con el tema económico, no de una manera extrema, sino más bien en base a una experiencia ya probada. En ese sentido, el paquete de estímulo, por ejemplo, va a ser muy significativo. Y, por supuesto, al final, Leopoldo, todo va a depender del éxito de la vacuna. Porque si no logramos vacunar a una enorme cantidad de gente en este país este año, pues entonces estamos viendo esto a largo plazo. Y a largo plazo, pues es difícil ver que la economía aguante tanto tiempo así en pausa. La mayoría de los portales informativos se hacen una pregunta. En este momento se lo está haciendo el New York Times. Biden quiere unir América. Pero los republicanos tienen una idea diferente de lo que significa esto. ¿Cómo hace Biden? Sí, esa es una pregunta muy difícil de responder. No, la pregunta no, la respuesta es la difícil. Sí, exacto, exacto. Porque, mira, si uno pone, y lamentablemente uno lo tiene que hacer por el trabajo, ¿no? Yo también monitoreo a los medios conservadores. Y anoche, por ejemplo, escuchando la cobertura de Fox sobre el mismo evento, era pues como estar en otro país, ¿no? Porque la perspectiva de ellos, que son obviamente los que recogen esa visión conservadora del país, es muy diferente. Y yo creo que en la medida en la que se avance en este gobierno, y en la medida en que ese mensaje no cale en esos sectores de comunicación, va a ser muy difícil, ¿no? Aunque sí creo... Sí, me permite, profesor, un momentito. Porque vive usted en una sociedad democrática. Si usted viviera en una sociedad totalitaria, simplemente hubiera eliminado a Fox. Y le dice, el mensaje es este y chao. ¿Me explico? Lo difícil es hacerlo en libertad, hacerlo legalmente y en democracia. Exacto. Hacerlo también diferente de cómo intentó hacer el presidente Trump, ¿no? Porque el presidente Trump, pues, simplemente calificó a todos los medios que no estaban a su favor como enemigos del pueblo. Y eso es precisamente, yo creo, el carácter que tiene el presidente Biden, que lo hace diferente. Él no se va a pelear con Fox. Y más bien creo que lo que debería hacer, ¿no? Es precisamente a través de ese acercamiento a sectores democráticos dentro del Partido Republicano, ¿no? Creo que, por eso decía al principio, el éxito va a depender en la medida en la que puede tender puentes con esos sectores. Y creo que comenzó bien por la presencia de McConnell, la presencia de McCarthy, y la presencia de otros republicanos, ¿no? Eso fue muy importante. Que continúe eso en el Senado va a ser más fácil. En la Cámara Baja, donde hay 144, aunque 139 solo votaron por el que se llama, por rechazar el conteo, pero hay, pues, casi 150 republicanos que son extraordinariamente, digamos, de esa derecha vinculada, pues, inclusive a QAnon. O sea, hay representantes en el Congreso que creen en QAnon, ¿no? Que están convencidos de que esas teorías de conspiración son ciertas. Entonces, el trabajo no es fácil. Bueno, le pongo un ejemplo, profesor. Elecciones para senador del Estado de la Florida. Si la señora hija del presidente Trump decide participar en la carrera dentro del Partido Republicano, tendría que ir contra el senador Rubio, ¿correcto? Sí, yo supongo que sí, ¿no? O, pues, el senador Scott todavía le quedarían dos años más. Claro, el senador Scott está recién electo, pero el senador Rubio... Pero, claro, ir contra el senador Rubio. El senador Rubio fue un gran aliado de Trump, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Pero sí, ella podría ser una formidable candidata al Senado. Y ahí, pues, obviamente, yo creo que todo depende en gran medida de cómo Trump consolida su posición dentro del Partido Republicano. Porque, además, una cosa, primera elección después que él ya dejó la presidencia. En el Estado donde él está viviendo, el Estado que lo apoyó y, además, su hija... Oye, no es fácil. No, es una estrategia interesante. Y, por eso digo, ¿no? Hay sectores dentro del Partido Republicano que estaban agradecidos ayer por la llegada de Joe Biden, ¿no? Porque todavía piensan que pueden rescatar a su partido del trumpismo, ¿no? Y eso, pues, estará por verse. En mi opinión, muy personal, obviamente, yo vería también con muy buenos ojos la posibilidad de que el Partido Republicano vuelva a ser un verdadero partido conservador y no un partido populista muy parecido, más bien, a los movimentismos que hemos tenido en América Latina, ¿no? Bien. Muchas gracias, profesor Gavarra, por haber estado con nosotros esta mañana. Siempre muy amable. Un placer, como siempre. Gracias. Hacemos una breve pausa y continuamos con ustedes. Hacemos una breve pausa y continuamos con ustedes.